Mariano, pero qué hora hay. Chicos. Chicos, vengan. Franky, Franky. Robin, Tamara. Robin, mira, ya llegó Franky. Se voy a bailar. Cuando te sientas solo conmigo siempre contarás nada nos puede separar. En las buenas y en las malas sabes que en mí puedes confiar y de la mano caminar. Somos amigos, amigos de verdad. Soñemos juntos con crisis en la amistad. Vivir esta aventura, el amor toda locura. Ven a cantar, ven a cantar. Con pasos de gigante, la vida por delante. Ven a bailar, no pares de bailar. Ya nunca habrá distancia, los corazones nos guiarán y siempre nos será vibrar. Y compartir un sueño para que se haga realidad. Sabes que juntos somos más. Somos amigos, amigos de verdad. amigos de verdad. Soñamos juntos, cómplices de la amistad. Vivir esta aventura, el amor toda locura. Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar. Con pasos de gigante, la vida por delante. Ven a bailar, no pares de bailar. Vivir esta aventura, el amor toda locura. Ven a cantar, ven a cantar, Con pasos de gigante La vida por delante Ven a bailar, no pares de bailar